Hola a todos, hoy os vamos a enseñar a cortar el perro a vuestra... Uy, el perro, mira. El perro a vuestro pelo. Hoy os vamos a enseñar a cortar el pelo a vuestra mascota. Aquí tenemos un perrito que ya le hemos tumbado y primero lo que vamos a hacer va a ser peinarle, desenredarle para que quede el pelo lo más liso posible. Y a continuación, ¿qué vamos a hacer, maestro? Cortar el pelo. Venga, pues vamos a por ello. Con una maquinilla para cortar el pelo a perritos. Ah, es especial para animales, la maquinilla. Sí. Ah, qué guay. Vale. Elige, os imagino... el tamaño, ¿no?, del corte de pelo, igual que con el pelo de las personas. Guau, que tenía bien largo, ¿eh? Así es. Pues a partir de aquí vais a ir viendo todo el proceso. Sí, sí, tranquilo. Ahorita luego ya, pues, no me voy a terminar dos horas de vídeo. Empezamos por el lomo del animal, desde la cola hasta la cabeza. Por el centro y luego por los lados. Cuando hemos terminado con el lomo, vamos por las patitas. No, di, di. ¿Di? ¿Por qué te ríes? Tiene que ser un perro tranquilito. Importante. Ingredientes. Que el perrito sea muy tranquilo. Y ahora ya comenzamos con la parte de abajo. Bueno, ahora sí, sí. Hay que tener mucha paciencia, ¿verdad?, para esto. Sí, sí, desde luego. Vuelta y vuelta, repasar una y otra vez por todos lados. Cocina fácil con aire. Y ahora ya vamos a la zona de la cabeza. Con cuidado de esquivar las orejas. ¿No? Claro. Este es lo que solo tiene dos. Sí, sí. ¡Qué bien se porta este perrito! La verdad es que es un bombón. Como veis, es muy sencillo cortar el pelo a vuestra mascota en casa. Se tarda unas dos o tres horas, dependiendo del tamaño del animal. Aquí podéis ver cómo tenía el pelo largo al principio. Aquí medio cuerpo. Y aquí ya el cuerpo completo. Ahora que viene el buen tiempo y tiene más calor, pues se siente mucho más fresquito. Y con el pelo que hemos cortado, pues nos podríamos hacer un jersey. Déjanos abajo en comentarios si te gustan este tipo de vídeos y consejos para hacer más de este estilo. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!